Estamos aquí en la Plaza Deportes de Playa Fomento, donde este fin de semana se van a estar realizando un montón de actividades en el marco del Día del Patrimonio. Estamos con integrantes de la Comisión Pro Mejoramiento de Playas del Este de Colonia, que gestiona esta plaza y que están organizando toda esta actividad. Estamos con Pablo, con Lilian y con Álvaro. Bueno, Pablo, comienzan las actividades el día 7, el sábado. Sí, muy buenas tardes, muy buenos días. Buenas tardes, estamos casi en el horario. Sí, el día sábado vamos a estar arrancando ahí un rato antes de mediodía o a las 2 de la tarde también más actividad. Pero lo obstante, ya en mediodía del sábado ya van a estar todos los feriantes. Y el sábado arrancamos con el plantel de esta gente que están en... No, el plantel de perros, perdón, es para el día domingo. Arrancan con el grupo Luciérnagas de acá de Santa Regina. Es un grupo de niñas que hacen unas danzas. Después seguimos con otro nene que es imitador de Juan Lacaze, que también por primera vez van a subir a un escenario ese chico. Y después, en la tarde, seguimos con un desfile de moda de un comercio muy prestigioso acá en esta zona, que es tienda Fomento. Bueno, que la verdad este siempre nos está dando una mano. Y bueno, en esta oportunidad van a ser un desfile de moda. Después van a ser con trajes típicos también de la época de la colonia suiza y de todo lo que es inmigrantes, van a ser un desfile. Y después seguiríamos en la tardecita con la... prender todo lo que es los fogones, van a ser fogones en la noche, con un concurso de cantores principiantes, todo lo que sea de todo tipo de música, cantores principiantes, con un jurado de acá de la zona, muy importante, gente que entiende el tema. Este concurso va a arrancar a las 7 de la tarde. Primera vez que se realiza este concurso aquí en la playa. Bueno, ¿cómo ha sido la repercusión? ¿Cuántos anotados van hasta el momento? ¿Todavía se pueden anotar para participar? ¿Cuáles son las condiciones? Sí, nosotros ya tenemos 10 concursantes confirmados, pero alguno más no queríamos. Muchos participantes no porque, viste, que no nos da la noche, pero capaz que alguno más, algún lugar más va quedando. El teléfono para apuntarse sería 098-70-7172. Y bueno, ahí tenemos todos los datos para darle. El primer premio de este concurso van a ser 6.000 pesos. Y el segundo premio, 3.000 pesos. Y además le va a permitir al primer y segundo puesto ir a concursar o a actuar, digamos, a la fiesta de la cerveza de Colonia Suiza. Y además a la fiesta de Colonia Valdense, que es ahora en noviembre, que es organizada por el Club de Leones. Bien, mucha expectativa entonces con lo que es este concurso. Y bueno, se termina con el fogón y también con venta de comestibles. Sí, con esto, venta de comestibles hay mucha variedad, porque están participando las escuelas, están participando incluso a PICAN, está la comisión de nosotros y hay alguna otra institución que también se suma. Va a haber, de gastronomía va a haber bastante. Una cosa que me olvidé para el día sábado, que también se va a repetir el día domingo, es la exhibición de tratores y maquinaria antigua, como todos los años, con una activa de maquinaria agrícola, que bueno, gente que sea ducha en el tema y bueno, quiera venir a dar una vuelta en algún tractor antiguo, puede hacerlo. No gente, la que sea realmente ducha en el tema, puede participar. Bien, gracias Pablo. Bueno, Lilian Pereira, también integrante de la comisión. Esto continúa el domingo en la mañana con esa gran segunda marcha de a caballo. Sí, buen día, buen día. Comenzamos el domingo, salimos 8 y media, sale la cabalgata de acá de la plaza de deportes, salimos por la ruta 51, tomamos la ruta a Chico Torino, pasamos por Valdense, La Paz, y retornamos por Blanca Arena. En Blanca Arena seguimos y venimos a los murales acá, ¿cómo es? A los monumentos, donde están los emirantes. Ahí va a ser un acto protocolar y después, bueno, seguimos rumbo a la plaza de deportes nuevamente. ¿Para el acto hay invitadas autoridades, se han confirmado? Sí, hay algunos invitados, autoridades, también pensamos que en varios lugares hay fiesta, pero van a concurrir también las autoridades para acá, fue lo que nos dijeron. Después continuamos a la plaza, en la plaza después está el guiso criollo, después va a estar el asado con cuero, en el cual estamos recibiendo ya pedidos, que es en forma conjunta con el Club Zapicán de Costa de Rosario. Y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe, que tengamos un día lindo, que la gente concurra, que ya ha sido, este festival es tradicional, la fiesta del emigrante, ya es la tercera edición que vamos a realizar nosotros acá. Bien, esa tan esperada marcha de a caballo, ¿se va a sumar también, como en años anteriores, la maquinaria antigua que va a estar aquí en exposición, en lo que es el desfile? Sí, la maquinaria antigua alguna va a venir desde Blanca Arena hasta acá, hasta el monumento. Y después va a estar la exposición, como dijo Pablo, acá en la plaza de deporte. Así que bueno. Gracias Lilian. Bueno, Álvaro Martínez, también con lo que es parte de la programación, en este caso lo que va a ser el domingo a la tarde, porque esto continúa todo el día. Sí, buenos días. Sí, bueno, a la tarde, cerca de después de las 2 de la tarde, va a haber esta exhibición del Planeo del Perros, del Batallón del Ejército. Y después, sobre las 4 de la tarde, va a actuar el grupo de danzas de Riachuelo. Y ya sobre el final de la tarde, vamos a tener un grupo de música, el Plena Dance, que va a dar cierre a toda la exhibición. Ni que hablar que, bueno, vamos a seguir con la venta de tortas fritas. Las escuelas van a vender ravioles, van a vender agua caliente. O sea, esperamos realmente que sea una fiesta para todos. Así que con Plena se terminará con baile. Esperemos que sí. Vamos a ver si acompaña la noche y si acompaña la gente. Cómo no. Un excelente fin de semana. Bueno, compañeros, gracias Álvaro, gracias Lilian, gracias Pablo. Como ven, muchísima actividad aquí en la Costa del Inmigrante, en Playa Fomento, con este Día del Patrimonio, esta gran fiesta que organiza la Comisión Pro Mejoramiento de Playas del Este de Colonia. Y los estamos invitando entonces a que puedan venir, acompañar, y pasar un fin de semana diferente.